Buenas noches, esto es Instrucciones de Adversa en la esquina del Infinito Acá los chicos Bueno, vuelvo, canto y digo lo que siento Es que vos te pareces estar durmiendo Los pibes del bar no parece que crecieres Y el futuro siempre es muy cierto Toda la gente siempre te señala ¿Por qué estás fumando marihuana? Escuche señora, no es culpa para arriba Y los que faltan son menos policía Bueno, qué decir, ¿sabes cómo es esto? El barrio está jodido y hay más encuentros Salís a la calle, el vivito de mi cuadra En la esquina tirado y ñañelada Todos los días siempre hay uno menos Pa' la policía, esto es un pueblo Señor y señora, abrán de los ojos Policía y policía, el narcotráfico Narco de gozo Narco de gozo Narco de gozo Pero veo como está la situación La gente tiene miedo No encuentras pegación Todos y todos se cierran en su casa Se esperan a la mañana Si te lo voy a hacer Que no te toquen Que no te toquen Que no te toquen La muerte de la tele Parece no tan mal Al poder no le contiene Que puedas pensar Deporte y patriotismo Recubren sus palencias Tenerla sobre el cuello Yo veo la diferencia Dividen y corrompen Ese es un legado La muerte está desperta En el futuro En el mercado Veo, veo Como está la situación La gente tiene miedo No encuentras tentación Todos y todos se cierran en su casa Se esperan a la muerte De la muerte La muerte está despertando 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 To protect yourself, to try to solve the world That is a norway, narcoterrorismo Viejo del imperialismo Porque siempre fueron los mismos La valencia del egoísmo Narcoterrorismo Viejo del imperialismo Porque siempre fueron los mismos La valencia del egoísmo Ahí le queda La valencia del egoísmo 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 What the fuck Gora, Argentina Gora, mundo que real Sategui, Quilmes Presente La esquina del egoísmo La esquina del egoísmo Wifi libre Quota tuve cúmics La esquina del egoísmo denser Gracias.